Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y como todos los lunes vamos a estar hablando también de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro blog, en nuestro espacio, en nuestro micro, Les Niñas y Adolescentes Primero. Hoy le queremos dar la bienvenida a Natalia Corral Vide, ella es coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser, que está ubicado en Parque Patricios, y bueno, es muy importante para nosotros y nosotras, además de temas teóricos que muchas veces abordamos, tomar contacto directo con protagonistas. En este caso, las docentes y los docentes quienes están al frente de la educación pública en este tránsito de la adolescencia y sobre todo trabajando con sectores populares, con sectores que hoy, bueno, por las razones que ya conocemos, económicas, nacionales y en particular en pandemia, están fuertemente vulnerabilizados. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. ¿Qué son los bachilleratos populares y cómo fue el origen del bachillerato popular Raimundo Gleiser? Bueno, a ver, los bachilleratos populares surgen fuertes, ¿me escuchás bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Surgen fuertes en la crisis del 2001, digamos. Obviamente son experiencias basadas en educación popular que se venían llevando a cabo antes en distintos espacios, con toda la movida pedagógica de Freire, pero digamos, en nuestro país surge fuerte con el 2001 de la mano de las fábricas recuperadas. Digamos, van, sus luchas van muy de la mano, ¿no? El tema de las fábricas recuperadas, los obreros que no habían terminado el secundario y los militantes sociales, digamos, que acompañan a esas fábricas y ven que pasaba esto, ¿no? Con los compañeros que estaban en las fábricas, que no habían terminado el secundario y que no había suficientes ofertas para esos jóvenes que estaban ahí siendo adultos y no habían podido terminar sus estudios. A partir de eso, distintos movimientos, distintos educadores, porque los primeros bachis surgen en INPA, digamos, que es una fábrica recuperada, que son educadores, son cooperativas que se arman con distintos educadores, que muchos venían de la facultad, ¿no? Se fueron terciarios, docentes, que armaron estos espacios para llevar a cabo lo que es una propuesta pedagógica basada en educación popular que tenía que ver con las necesidades de esa población específica. Nuestra experiencia, que es en Parque Patricios, surge de la mano de un movimiento social, que en ese momento era el frente de Raimundo Blazer, que tiene que ver con un laburo que se viene llevando acá, se venía llevando a cabo en los barrios de acá, de zona sur, en espacios de recreación, con niñes. Y a partir de ese espacio de recreación, con los hermanos más grandes y con madres adolescentes, empezamos a ver esa necesidad de que un espacio donde puedan terminar la secundaria, donde puedan, que tenga que ver con sus realidades, ¿no? Que puedan llevar a cabo sus estudios, con materias que les sirvan en su día a día y que puedan, que tenga que ver con su vida, digamos. Que no sea una carga, sino un espacio de encuentro con otros jóvenes para hablar de sus realidades, ¿no? De sus dificultades diarias. Entonces armamos este bache, acá en Parque Patricios, porque es un espacio donde llegás de todos lados, hay muchas líneas de colectivo que llegan de los distintos barrios. Podés venir de Soldati, Charrua, Bajo Flores, ¿no? Digamos, de todos los barrios populares de zona sur. Y creamos en este bache como un barrio en sí mismo. Es un espacio donde vienen con todas las experiencias y de distintos barrios, armamos nuestro propio barrio, con nuestros propios consensos y códigos, porque sabemos que cada joven en su barrio tiene su propio código, que a veces es difícil, ¿no? Esa relación en los barrios. Pero lo que tiene el índole bache es que acá vuelven a reformular esos códigos de convivencia, de encuentro, de propuestas, y creo que es lo que hace también de este bache especial. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se observan y cómo aborda el bachillerato la contención de los adolescentes? Y nosotros siempre nos preguntamos qué es ser un bache en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué es ser un joven y cuáles son las metas de un joven, de estas juventudes en nuestra ciudad. Y porque, bueno, la propuesta de Educación Popular siempre es esa, ¿no? Un bache en Parque Patricio no va a tener la misma propuesta que un bache rural, que un bache en una provincia. Y lo que tienen las juventudes acá es que tienen un montón de metas de éxito que son imposibles de cumplir, digamos. Estamos más en los barrios vulnerables, pero tener el acceso a la vivienda, la mayoría está atravesado por muchísimas dificultades de vivienda. Sus familias han transitado un montón de espacios. Ellos viven todos generalmente, ven muy difícil poder alquilar su propia vivienda, que a todos nos pasa, ¿no? Pero ellos, el mensaje que siempre se vende en esta ciudad es que si vos te esforzás lo lográs. Y para los pibes es muy frustrante ver que eso está muy lejos, que no tiene nada que ver con ello. Siempre, bueno, ¿a qué juventud le está hablando la ciudad, no? Entonces vienen con una carga de frustración, como no terminé la escuela porque fue mi culpa, no terminé la escuela porque no pude, no terminé la escuela porque no entendí. Y nosotros tratamos de que acá en el Bachi entendamos que no es un problema individual, que es un problema estructural, que es social, que no es que terminás, no terminás de la escuela porque es tu culpa, sino porque no se te pudo acompañar en todas las problemáticas que vos tenías, que tenían que ver con un montón de dudas y preguntas que se hacen los pibes y las pibas, y con pocos espacios donde ellos puedan llevar esas preguntas y ser protagonistas, ¿no? Y llevar esas propuestas y sus realidades. Es como que esta idea de lo que pasa en tu casa queda en tu casa, lo que pasa en la escuela queda en tu escuela, y bueno, no esas realidades de caretear quién sos. La idea acá en el Bachi es que seamos quienes queramos ser y que entre todes nos ayudemos un poco. Por eso los Bachi tienen espacios de asamblea, que creo que son cruciales, porque ahí la idea es organizarnos a partir de las problemáticas que surgen. Es muy difícil que un pibe, porque tenga el título secundario, hoy pueda acceder a un trabajo formal, que le dé derechos, ¿no? Que le dé derechos a la salud, que sea bien remunerado, que se valore su trabajo. En general todos los pibes y pibes tienen changas, o sea, pueden acceder a una changa. En su momento era el famoso McDonald's, ¿no? Como el gran trabajo en blanco, que ahora ni siquiera hace eso. Entonces es muy frustrante porque no pueden tener una constancia de trabajo. Y muchos de los laburos que se hacen en una materia que es territorio, tiene que ver con, bueno, entender por qué nuestro barrio es como es, ¿no? Ya sea si nos faltan los servicios, por qué nos faltan los servicios, por qué los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires tienen esta problemática, ¿no? ¿Por qué se formaron? ¿Con qué necesidades? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, ahora con la urbanización, ¿no? Bueno, ¿qué es la urbanización? ¿Por qué? ¿Queremos vivir acá? ¿No queremos vivir acá? ¿Por qué vivimos en capital? ¿Todos hacinados? ¿Tenemos chances de otras cosas? Hacernos otras preguntas. Nosotros tenemos la idea que uno de nuestros grandes objetivos es ampliarles el mapa a los pibes y a las pibas. Que vean otras realidades, que se crucen con otras realidades y otras posibilidades. Porque en general, las pibes crecen yendo del barrio a su casa, a la escuela, de la escuela, o estando en el barrio y no ven más allá de otras problemáticas, otras situaciones. Y está bueno eso. No sé, si podemos ir a un centro cultural en otro barrio, hacemos una salida ahí. Si podemos, no tenemos teatro, tenemos como materias artísticas. Si podemos usarla en otro bachi, vamos a otro bachi. Como para que, si en esos tres años, los pibes y pibas pueden hasta, no sé, algo básico, pero ampliar su línea de subte y de colectivos, y entender cómo es la ciudad y verlo más macro, para también hacerle discusiones. O sea, si voy a proponer algo distinto para... Qué bueno, qué bueno. ...todos sus hermanos, que piensen... La mayoría quiere otra cosa para sus hermanos, por ejemplo, más chicos. No quieren que la pasen como ellos. Esos generales hacen mucho, o sea, son familias que se apoyan mucho y quieren una realidad diferente. No, pienso en esto porque estamos con muchos debates vinculados al derecho a la ciudad, a la apropiación de derechos por parte de ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido confiamos mucho en que sean los propios, las propias víctimas de las situaciones de injusticia ecológica, social, de género, los que protagonizan la revolución de los cambios, ¿no? Pacífico, etcétera, pero revolución al fin. Y en ese sentido me parece que el brindarles más información y más elementos es fundamental. Que sepan que estamos, para nosotros es muy importante la presencia y el estar, y generar un espacio de escucha, como que entendemos que los pibes y pibas necesitan eso. Más que nada, después de eso uno trabaja. Bueno, Natalia, te felicitamos por el trabajo que llevan adelante. Es Natalia Corral Vide, ella es coordinadora del Bachillerato Popular Raimundo Gleiser, ubicado en Parque Patricios, y estamos hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en particular en este caso de hoy, de adolescentes que están a veces en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad de sus derechos, y que obviamente requieren una mirada especial. Así que muchas gracias Natalia, y seguimos. ¿Hay algún contacto para el Bachillerato, para la radio, para los chicos que se hayan atrasado en la escuela y quieran contactarlos? Sí, en las redes estamos, estamos en Instagram y en Facebook, como Bachillerato Raimundo Gleiser, y después hay un teléfono que es el 4308-3788, que también es de la Secretaría, hay cualquier cosa, la radio y el Bach estamos en el mismo lugar, así que cualquier cosa pueden consultar. Y es Garay 2900 en Parque Patricios. Bueno, un gusto, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos con más derechos de Les Niñes y Adolescentes, primero, por Radio Sónica, Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.